¡Hey! 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 ¡Gracias! 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 Por acá, por acá, por acá, por aquí. ¡Haz por acá! Aquí estoy con mi... Con mi machalón. Con mi yunta, compadre. Mijuntas. También hay criadas, los rostros. No hay problema, compadre. Ya no debemos al pueblo. Salud pueblo, gracias por el acompañamiento que nos dan, nuestros familiares, amigos, ustedes están presentes acá en su casa de Danilo. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias, señor. Gracias. 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 Gracias.